¿Se le empiezan a ver las costuras al Real Madrid, Paco? No, a mí me parece que está muy claro. Te voy a dar un dato. Dos juegos consecutivos sin marcar goles. Y si te vas a los dos anteriores, un gol en los últimos cuatro encuentros. ¿No te convenzo? No, es que aún así le alcanza. Pocas rotaciones. Sí, porque ahí está el plantel. Pero está convencido Ancelotti, está convencida la Junta Directiva y el propio presidente de que es un momento de austeridad, es un momento de ahorro para invertir en el estadio y para invertir en Mbappé o Haaland. Yo creo que ya estaban, ya se les había avisado a lo que estaban preparados o para lo que tenían que prepararse los madridistas. Sin embargo, está de líder en la Liga, para mí va a ganar la Liga. Y está, pues no te diría con muchas posibilidades de pasar a la siguiente fase porque yo veo bien al país en Germán, pero ahí está todavía. Entonces no hay mucho de qué lamentarse. Situación distinta a la del Atlético de Madrid o del Barcelona que no les alcanza para nada. Pero seamos realistas, seamos realistas en dos sentidos. Por un lado, está líder, está líder destacado porque ni Barcelona ni Atlético de Madrid están finos. El Sevilla que ha tenido oportunidades de alcanzarle, empataba el Sevilla y empataba el Madrid. O empataba el Madrid y empataba el Sevilla. Y el Betis viene por detrás y no le va a dar porque está en tres competiciones. Eso es bueno para el Real Madrid, pero no es bueno en cuanto a su juego. Y ahora voy. ¿Cuántos partidos le hemos visto al Real Madrid en lo que ahora se llama bloque bajo? Es decir, metido en su área, todos aculados atrás y saliendo a la contra y buscando y haciendo grande a un tal Vinicius y a un tal Benzema. ¿Cuántos partidos hemos visto? ¿Cuántos partidos hemos visto que en el minuto 75 aquello seguía cero a cero y el Real Madrid no salía? No salía porque solo buscaba las contras una y otra vez. Estoy pensando en el partido, y ese no iba cero a cero, en el partido de Supercopa frente al Barcelona, donde se criticó a Ancelotti por jugar muy a la defensiva y salir a la contra. Al estilo solo Simeono, al estilo más puro de Mourinho. ¿Cuántos partidos de esos hemos visto? No, muchos, no, de acuerdo. ¿Qué pasaba? Que al final un disparo de Asensio al que se le había estado criticando... Sí, sí, sí hay muchos, sí hay muchos. De acuerdo, Manu, pero sigue de líder. Un disparo de Asensio al que se le había criticado todo el partido porque no había brillado, hacía un golazo y pasaban dos cosas. El Real Madrid era más líder, era más grande, y Asensio era un jugador que tenía que pensar en el Mundial. Cuando cinco minutos antes se estaba diciendo que quema el partido de Asensio. De Vinicius hemos dicho que, bueno, se ha dicho que podría ser el futuro Balón de Oro y que podría estar entre los tres mejores de este momento. Lleva cuatro, seis partidos lleva sin marcar. Seis partidos. Se dijo que era porque no estaba Benzema. Bueno, lo que quería ser venderse también. Es decir, no me vale el argumento de que es líder y va a ganar la Liga para defender que este Real Madrid está haciendo bien las cosas. Es que no tiene que defenderse, me parece, ¿no? Porque hay otros condicionantes que le están favoreciendo. No tiene que defenderse porque ahí están los números. Yo escuchaba y leía, es que al Barcelona le tocó otra suerte. Jugó así de mal como el Madrid, pero se llevó cuatro. Bueno, está bien, el Madrid se llevó uno y tiene la posibilidad de revertir la situación. Y el Madrid juega a nada, pero el Madrid está de líder en la Liga. Entonces, no son argumentos que digan ellos, son argumentos que están expuestos ahí y que le alcanzan a este Real Madrid, que no es espectacular, que está muy lejos de ser lo que se espera de un equipo como el Real Madrid, pero está compitiendo en todo lo que tiene que competir. Sí, yo vuelvo a poner el acento y te doy la palabra, Richard. Si me permite añadirle algo. Hace rato el Real Madrid dejó de ser un equipo que... Dale, Richard, venga. A ver, hace mucho tiempo el Real Madrid dejó de ser un equipo que te llene el ojo. Hace rato. Y no de Ancelotti, de antes, del mismo Zidane. El Real Madrid hace rato dejó de ser aquel equipo que te imponga condiciones ante sus rivales. Se vino convirtiendo en un equipo que daba la pelota y trataba de ver en el momento que con su paciencia pudiera salir y atacar y ofender. Lo que pasa es que con Ancelotti quizá el fanático se siente un poco más tranquilo cuando ve al equipo en el tope de la Liga. A ver, ¿cuántos se acuerdan que cuando Fabio Capello lo saca campeón, aquellos que fueron a celebrar, ¿se acuerdan a lo que jugaba Capello? ¿Se acuerdan que Capello jugaba defensivo y muy rácano también? Tremendo. Este es el fútbol que hoy plantea Ancelotti. Es el fútbol para practicar con los jugadores y los elementos con los que cuenta el Real Madrid. Lo que molesta y le molesta al fanático es verse superado sin siquiera ser capaz de determinar una jugada dentro del área, sin hacer siquiera un disparo entre los tres palos. Eso es lo que le molesta al fanático. Y eso es lo que obviamente también le tiene que molestar a la prensa que es pro-Real Madrid. Pero definitivamente hace rato que el Real Madrid no es un equipo que vaya y ponga condiciones en Europa. Hace rato. Este es un estupendo tema y por eso lo elegimos de inicio. Vamos a hacer una ronda adicional antes de ir a una pausa. Vuelvo a lo mismo. Es muy poca la producción ofensiva. Y comienzo contigo, Paco. Una vez más, un gol nada más en los últimos cuatro partidos. Ciertamente contra el Villarreal fueron los Postes y Rulli. Sí fue un Real Madrid más ofensivo. Pero contra el PSG apenas tiraron a puerta. ¿Es esa falta de producción goleadora un problema de qué tamaño en este momento para el Real Madrid? Lo vamos a ver, por ejemplo, en lo que viene. Lo vamos a ver en el partido de vuelta contra el PSG. Lo vamos a ver en la recta final de la liga. Me parece que ahí es donde lo vamos a ver. Hoy todavía, y coincido plenamente tanto con Manu como con Richard, hoy todavía no lo dimensionamos porque les alcanzó. Pero cuando enfrentas al PSG necesitas ser ofensivo, necesitas ser efectivo, necesitas generar mucho. No lo que hemos visto del Real Madrid. Ahora vamos a empezar a dimensionar de todo lo que se ha hablado en el primer semestre del Real Madrid. Inclusive para la recta final, cuando esté el título ya en las últimas fechas, cuando ya se cierre el campeonato, ahí vamos a ver todo lo que hoy le falta al Real Madrid, qué repercusión tiene en la recta final del torneo, en la liga, y desde luego en el partido de vuelta contra el PSG. Para ese juego, Manu, todavía faltan tres compromisos de liga para el Real Madrid. El siguiente es contra el Alavés, un Alavés emproblemado. Pero, ¿se puede convertir en un partido trampa con este presente que vive el Real Madrid? Pues fíjate, yo la sensación que tengo es que le va a venir bien ese partido por lo débil que llega el Alavés. Muy bien en casa desde que Calleja cogió el equipo, pero muy mal fuera. Entonces esa podría ser una de las soluciones. Otra de las soluciones que yo veo es lo que decía anteriormente, que es que va a empezar a descansar entre semana, que eso es muy difícil en el Real Madrid, y sobre todo en enero y en febrero en cualquier equipo puntero de la liga. Otro factor que tiene a favor el Real Madrid, y es digno de halagar, es que mientras estamos escuchando que los barcelonistas de dentro, no estos que están por fuera y se inventan las cosas, no, los de dentro, los que hablan de dentro en las salas de prensa y los que están en los entrenamientos, empiezan a dudar de si tienen que apostar por Europa League o por la liga, el Real Madrid no tiene ese problema, puede apostar por todo. Con lo cual, yo dentro del pesimismo que le he visto, a ver, no pesimismo, dentro de lo crítico que soy con el Real Madrid desde que empezó la temporada y tenía 12 puntos de ventaja, creo dos cosas. La primera que es que no es tan bueno, porque los demás son muy malos, pero con lo que tiene, como decía Paco, le da para ganar la liga, y creo que con lo que tiene le da para superar la eliminatoria con el PSG. Correcto. Richard, tu conclusión de todo esto, el juego próximo que tienen en la liga contra el mencionado a la vez, si piensas que va a ser rotaciones en ese juego, ¿qué tantas? Te escuchamos. Hay jugadores que merecen algo de rotación, que también permite a Carlo Ancelotti, si es que se decide hacerlo, a utilizar otros elementos. No sé, yo digo que debería utilizar en algún momento a Garrett Bale, por ejemplo, que debería tratar de utilizar a Eden Hazard, y por ahí dar descanso a otros. Pero hay otros, como el caso de Karim Benzema, que justamente lo que le hace falta es ritmo. Benzema viene de una lesión, llegó muy justito al partido frente al PSG, y creo que no sería muy buena idea dejar a Karim Benzema fuera de este partido, tratando de pensar en lo relajado que pueda llegar cuando le toque jugar la vuelta ante el PSG. Y justamente Benzema lo que necesita es ritmo. Y lo decía también en la conferencia de prensa Carlo Ancelotti, el tema de la falta de definición, de la falta de tiros a puerta, él confía en que se resuelva precisamente con Karim Benzema, estando al 100% en cuanto a ritmo. Y eso es parte de lo que creo yo va a ensayar para este fin de semana. Quizá habrá algunos elementos que puedan ver acción, y otros como Karim Benzema, pues tiene que jugar sí o sí, porque necesita el ritmo. Correcto. Yo creo que va a haber pocos cambios mañana. ¿Perdón, Manu? Que creo que mañana va a haber pocas rotaciones. Pocas rotaciones, tal vez un par. Por ahí escuchaba que Valverde es una alternativa. Vamos a ver, le distingue a Ancelotti el que hace muy pocos movimientos. Tal vez este sea el momento, sí. Cuando Ancelotti ve el peligro, pone a los que confía en ellos. Y Valverde no le llena el ojo, y esto lo sabemos, por muy bueno que sea Valverde, Camavinga no le llena el ojo, Marcelo está para lo que está, la defensa no la va a tocar, y arriba va a jugar a lo mejor Rodrigo en lugar de Asensio, Asensio en lugar de Rodrigo. Esta es mi opinión y por lo que ha trabajado en los dos días que ha podido trabajar. Cuando Ancelotti está con el agua al cuello en las críticas y juega en casa, apuesta por los mejores que él piensa. Y ya sabemos quiénes son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!